¿Cuál es el trabajo, el propósito de un cocinero? Ser inspirador con la gente. Crear ilusión y hacer que la gente se ilusione. Somos transformadores de la realidad. Nuestra comida es efímera, pero los recuerdos de los clientes queremos que sean para siempre. Crear recuerdos eternos con elementos que desaparecen. Como la comida. Un momento de felicidad. Ese es el gran proyecto de Nuevo Chenove.